Buscando una salida, alguna luz, algún camino Borralada en un amor, casi posible Buscando una salida, alguna luz, algún camino Pero a la misma vez luchando por una razón Su amor La idea, la idea de todo esto era que tú no me vieras la cara, ¿no? Pero lamentablemente, preciosa, me la viste Me la viste y eso, eso te hundió ¿Y desde cuándo eres cómplice de marfil? Hay un dicho que dice, Dios los cría y ellos se juntan Dicho que por cierto queda marjavillosamente bien entre marfil y yo Puesto que por casualidades de la vida, por cosas del destino, ella resultó ser... Mi cuñadita ¿Tú eres esposo de Débora? Así mismo es Débora y yo éramos una pareja de delincuentes Muy temidos Pero un buen día La muy perra, la muy traidora, me abandonó Y nunca más supe nada de ella Hasta que por casualidades de la vida me la encontré En la mansión Irazaban Haciéndose pasar por su hermana Jimena Marfil Entonces, ¿tú te hiciste cómplice de marfil para vengarte de Débora? Por supuesto que sí A mi querida y adorada esposa Le llegó la hora de pagar De pagarme su traición, su burla Así como a ti también te llegó la hora de pagar Por enamorarte de Maximiliano Por haber puesto esos lindos ojitos En el tipo equivocado Qué ironía, ¿no? Tú y Débora estaban peleándose a... A Maximiliano Y ahora están juntas Ahora están juntas Y van a morir ¿Nos van a matar? Sí Las vamos a matar ¡Maldito! ¡Maldita! ¡Te voy a matar! Hijo Ay, tía ¿Qué pasa, mi amor? Vengo mal, tía Por más que trate de arreglar las cosas con Gaby Nada me funciona Ahora me odia más que nunca cree que me burlé de ella No te sientas deprimido, hijo Tú eres un muchacho tan joven Tan guapo Tan lleno de vida Con tantas cosas bonitas por delante, mi amor Los amores van y vienen, hijo No, tía No, porque Gaby nunca se va a ir Nunca se va a acabar Sabes, es como ese Como ese amor de novelas que Es bonito Puro, pero no correspondido Y pensar que antes veía por mis ojos Yo era como su Dios y ahora Caíste en tu propia trampa, hijo Te casaste con Gaby por despecho para olvidar a otra Y ya ves Terminaste enamorado de ella Están pagando todo el daño que le hizo a mi esposa Hay errores, hijo Que pesan demasiado Larry Me da tristeza tener que agregar una pena más a tus preocupaciones, hijo Pero hay algo que tienes que saber Se trata de... De Diana, hijo ¡Diana! ¿Diana? ¿Dónde te metiste, enfermera infeliz? Por mucho que te escondas Te voy a encontrar ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te sientes? Bien Ay, creo que fue una baja de azúcar Gracias Bueno, vamos a la habitación para que descanses No, no Ya estoy repuesta Si quieres, podemos regresar a Miami Ay, ¿de verdad, mi amor? Sí Sabes que para mí es urgente ir para allá Mira Te prometo Que dentro de muy poco Nos vamos a ir los dos De luna de miel como Dios manda Ay Gracias Te vas a querer morir Cuando sepas que soy la esposa de Paco Odiada Fedora Yo sé que a usted ahora no le gusta que... Que pise esta casa Pero... ¿Cómo vas a decir eso, mi hija? Esta es y seguirá siendo tu casa por siempre Así debería ser Pero bueno, como... Como ahora existe... La otra Mira, Caramelo, no odies a Paola, hija ¿Cómo no la voy a odiar, Lala? Si me quiere robar a mi esposo Mija, en el fondo Paola es otra víctima igual que tú Aunque como madre me doyela decirlo Aquí, el canallita, es mi hijo Yo sé que... Juan Cholón No ha sido bueno Nada bueno Pero es el hombre que yo amo, Lala Ay... Y por eso estoy aquí Aunque ahora en esta casa la que viva sea La pelo pintado esa de Paola Lala, yo tuve la necesidad de venir a ver a Pancho Yo quiero saber cómo... Cómo ha seguido desde que salió del hospital Eh, bueno... Él ha estado ahí en su cuarto, acostado Eh... No sabía que estabas aquí ¿Y eso? ¿De qué viniste? Que no sabíamos irte a un hospital Sí, pero yo... Yo quería saber de ti Saber cómo... Cómo te sientes Porque, bueno... A pesar de todo lo... Lo que ha pasado yo... Yo te sigo amando Bueno Hola Emilio Soy Paola Paola Y esa sorpresa Yo creo que esta es la primera vez que tú me llamas Bueno Necesito pedirte un favor Sí, 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 claro El que tú quieras El que tú quieras Es... Es más bien un préstamo Emilio A mis hermanos no les puedo pedir Bueno, tú sabes que... Yo tampoco es que tenga mucho Pero para qué necesitas el dinero Tu marido te debería dar Es que necesito... Para... Para una cosa que tengo que comprar Paola Tú estás consumiendo otra vez ¿Es eso lo que necesitas comprar? No, no Claro que no Emilio Oye Paola Te noto apagada Triste No estoy ni apagada ni triste Estoy muy feliz Imagínate cómo no voy a estarlo Si me acabo de casar Claro, claro Bueno, cuando quieras Pásate por aquí Por la fábrica Y yo te presto el dinero que pueda Dentro de mis posibilidades Gracias Emilio Es muy bueno Adiós No necesito evadirme Y claro que no soy feliz No puedo ser feliz Con un hombre que tiene dos esposas Al mismo tiempo Necesito evadirme Y pensar Evadirme, evadirme Bueno, yo estoy bien Caramelo Estoy bien Y aprovechando que viniste Te quería pedir un favor Quiero que hables con tu papá Y le digas que... Que si me puede dar un trabajo fijo En el bar como masonero Aleluya Yo no lo puedo creer Al fin te vas a decidir a trabajar Bueno vieja No me queda más remedio Con dos mujeres que mantener O trabajo O trabajo Ay Pero mamá ¿Cómo me vas a dar así? No me queda más Y Ich